Se realiza la organización para las próximas elecciones a elegir al nuevo dirigente del partido Morena a nivel Sonora, por lo que se cuenta con una fecha máxima del 12 de octubre para que los interesados puedan inscribirse y ser nuevos candidatos. Duro Avendaño Barbuzón dijo que el proceso dura más de tres meses, ya que primero se hacen cambios en consejerías a nivel estatal y finalizará a nivel nacional. Nuestro partido se quedó sin algunos cuadros muy importantes, líderes que sostenían la estructura del partido y se fueron como funcionarios, como candidatos, y en estas elecciones internas ninguno de ellos puede participar, ninguna persona que tenga cargo o función dentro de cualquiera de los tres niveles. Dijo que son aproximadamente 2.750 militantes que conforman Morena en San Lloro, Colorado, lo cual no se anexa a ninguno y todos contarán con su derecho a votación. Sin embargo, resalta que el interesado que desee ser candidato para fungir como nuevo dirigente del partido es recomendable que cuente con una trayectoria que los miembros reconozcan como tal. Se registran los que quieren participar para consejeros estatales. Entonces, se pueden registrarse 20, 30, pero nada más se eligen los 10 más que obtuvieron la mayor votación. Ese es el asunto. Entonces, de ahí hay otra serie de nombramientos como son congresistas nacionales y congresistas estatales y también se nombra un coordinador. Finaliza que las elecciones se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre, por lo que los miembros del partido podrán votar democráticamente en base a las opciones presentadas para ver quién será el nuevo dirigente estatal. Julio Espinosa, Meganoticias.